El secretario de Educación Pública en el Estado, Héctor Jiménez Márquez, declaró que la venta de droga en algunas escuelas es una realidad, por ello dijo que en conjunto con las autoridades y corporaciones policíacas, se han implementado estrategias para erradicar la venta y consumo de las drogas. Hay pocas escuelas, obviamente por razones de seguridad y de la propia estrategia que estamos implementando por todas las corporaciones policíacas y las instancias de gobierno, tanto municipal, estatal y federal, se está obviamente focalizando el problema en qué escuelas traemos algunas denuncias realizadas por los propios profesores o directores que nos van canalizando información y que decimos, bueno, hay que prender el foco rojo. Nosotros no somos una instancia investigadora, nuestra función es hacer la detección y obviamente hacer nuestro trabajo preventivo como estructura educativa de obviamente reforzar los contenidos de los daños y perjuicios que trae el consumo de drogas a una edad temprana. Para Tribuna Digital informó Guillermina de la Toba.